Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenidos y bienvenidas a esta primera emisión de Enlace Deportivo, tu única conexión con el deporte amateur y que Lalo Barragán y su servidor Efraín Olasco van a empezar a producir y a trabajar para ustedes informándoles semana a semana sobre lo que acontece en el deporte amateur. Prácticamente esa será nuestra línea y estaremos aquí con ustedes cada semana para platicarles sobre lo que sucede con nuestros deportistas de deporte escolar, de deporte estudiantil, de las ligas distintas de diferentes deportes. En fin, vamos a platicar muy ampliamente con ustedes de algo que nos gusta Lalo, el deporte. Pues bienvenido a esta aventura, esta aventura que primero agradecer a las autoridades, a la administración, a la serie de estudiantes que amablemente han querido nuestro proyecto y pues bueno, estamos juntando muchas cosas para que de alguna manera en este instante demos el inicio a este proyecto, ¿no? Tenemos muchas ideas, tenemos muchos planes que con el apoyo de todos ustedes creo que los llevaremos a buen término. Bien mencionas, nuestra línea es el deporte amateur, vamos a trabajar sobre esa, sobre la tesitura y pero no vamos a descuidar otros ámbitos deportivos que podemos platicar y podemos hacer algunos detalles tomados en cuenta para presentarlos aquí en el programa, ¿cómo ves? Muy bien Lalo, pues miren, hemos preparado una temática a lo largo de varios meses, afortunadamente pudimos ya consolidar este proyecto, ya estamos con ustedes prácticamente en vivo y a todo color Lalo, porque... Iniciando, iniciando. Porque nos había costado mucho trabajo, la verdad es que por la pandemia... La pandemia ha sido un factor muy, muy difícil para poder estabilizar un movimiento. Así es, entonces esa pandemia lamentablemente pues nos ha detenido, nos ha venido deteniendo, pero bueno, estamos haciendo ya los mejores, el mejor de los esfuerzos junto con la revista única, a quien le agradecemos mucho a Silvia de Julián, esa oportunidad de estar en su barra de programación y que les podamos platicar de deporte, de lo que acontece en el deporte amateur, claro, obviamente el deporte profesional pues tiene mucha cobertura, tiene muchos espacios, muchos foros, pero el deportista amateur casi no, casi no mencionamos del deporte estudiantil, del deporte escolar, del deporte amateur de distintas ligas de fútbol, etcétera, ¿no? Y entonces pues la idea de este proyecto es platicarles a ustedes, y le voy a pedir a Lalo que nos platique brevemente, porque también tenemos una sorpresa por ser la primera emisión, pero antes le voy a pedir a Lalo que nos platique nada más brevemente cómo está conjuntada la programación que se manda a semana a usted, qué temas iremos tocando para que usted se vaya enterando, y bueno, más adelante vamos a tocar cada una de ellas con mayor exactitud. Mira, pues ahora sí que rascándole qué es lo que, pensando en qué de lo que nuestro auditorio anda buscando, sobre todo el deportista amateur, hablar de muchos tópicos, a veces ellos andan buscando, pues rascarle un poco más en su deporte, en el deporte que ellos practican, en algunas situaciones de metodología, en algunas situaciones de expertos en cada una de las áreas, tienen a bien enseñar, proponer, para que ellos lo asuman en su deporte. Hemos denominado en la primera parte del programa, enlace deportivo al día, y ahí vamos a comentar las noticias, lo que está en boga, las noticias fresquecitas del deporte amateur. Lo que acontece con el deporte amateur. En la semana, este programa será semanal, y semanalmente iremos comentando cada una de las actividades que en nuestra localidad, sobre todo, se andan realizando en el ámbito amateur. En la segunda sesión hemos denominado enlace deportivo en la salud, ese es un tema muy importante para nosotros, porque de alguna manera, parte de que se nos abrieran estas puertas, profe, es para que nosotros propongamos, motivemos a la gente que se mueva a hacer ejercicio en todo de su sangre. Entonces, vamos a tener en esta sección, doctores, terapeutas, nutriólogos, entrenadores, etc. Gente dedicada a algunas terapias para recuperarte de lesión, algunas situaciones específicas de nutrición para deportistas, o para gente que apenas se está empezando a desarrollar un programa personal, y cada uno de ellos necesita de un especialista. Y en esta área iremos platicando de muchos tópicos que creo que serán muy buenos para cada uno de ustedes. Sí, un tema bastante amplio, la salud, que en este momento es lo primordial para todos nosotros, y un tema de ellos es que lo vamos a dedicar, vamos a vincular a la actividad física, el deporte con la salud. Así es. En otra tercera sección, estaremos platicando con el deportista de la semana. En nuestra entidad, pues bueno, tenemos muchos exponentes del deporte local de buen nivel. Creo que Puebla a veces no nos damos cuenta, o no los tenemos captados, o no tienen un lugar donde ellos puedan exponer lo que han hecho, los resultados que han obtenido. Muchas de las cosas que ellos tienen a bien mostrar al público, pues esta es una ventana para que ellos puedan hacerlo. El mejor deportista, los logros obtenidos a nivel nacional, tenemos deportistas a nivel internacional también en nuestra localidad, y creo que tenemos un buen foro para que ellos puedan expresar. Y vaya, cacarear, como dicen popularmente, lo que ellos han hecho en el ámbito deportivo, que como lo hemos comentado, la única diferencia con una persona de este tipo y una persona sedentaria es la decisión de empezar un programa de día siguiente. Ellos lo tuvieron a hacer desde chicos, y bueno, son logrados ciertos resultados y ciertas metas, y lo que queremos darles a entender, y es señal de ser que cualquier persona puede. Claro, por supuesto, indiscutiblemente que la actividad física lleva a mucha gente a brindarle una trayectoria amplia, competitiva, de mucha, vamos a llamarle en algún momento, pues de mucha fama, pero de mucha fama a nivel local, entre la gente de nosotros, como que el salto al profesionalismo, ese gran espacio que existe, pues nadie lo toca, nadie lo comenta, nadie lo promueve. Bueno, pues aquí vamos a tratar de promover a esos deportistas que semana a semana están en el llano, están en la pista, están en el campo, están haciendo ejercicio. Y como bien lo comentas, a veces vemos al final, pues el resultado de su trabajo, vemos la puntita del ángel, pero cómo llegó ahí, qué tuvo que pasar, cómo se tuvo que alimentar, qué carencias también pudo haber tenido, etc., y doblemente el meritorio para una persona que a lo mejor le costó mucho más trabajo que a otra. Así es. Y otra excepción que vamos a tener en nuestro programa, enlace deportivo con las organizaciones deportivas. Y ahí Puebla, pues, viene de dónde conocer, clubes deportivos, universidades, asociaciones, etc. Ligas deportivas de todo tipo. De todo tipo, exactamente. Tú me dirás, no sé cuántas ligas habrá de fútbol en nuestra localidad. No tengo ni la menor idea, porque lo sabemos que unas ligas sí pertenecen a la asociación, pero otras ligas son independientes. Así es. Que yo diría que son mucho más, eso por decir un deporte, del fútbol, pero de básquetbol, de voleibol, de atletismo, también hay varias ligas o torneos que se organizan, y que de repente, pues, la gente no se entera. Así es. Y creo que esta es una ventana también para ellos. Quien quiere organizar un evento, un torneo, llámese. De un torneo de fútbol, de bien lo que comentamos, de voleibol, básquetbol, una carrera. Aquí puede tener una ventana para promocionar su próximo evento, alguna demostración de actividades, etc., etc., etc. Ese vínculo con las organizaciones creo que es una ventana para la expresión y para que todas las entidades deportivas puedan desarrollarse y puedan tener ese canal para promocionar sus eventos, sus torneos, etc. Sí, sobre todo, lo acabas de... Hace un momento lo mencionaste, Lalo. Hay que cacarajear el huevo. De repente no hay dónde. Pues bueno, pues nosotros podemos ser la opción para que usted promueva su evento o sus resultados y que pueda venir a platicarnos aquí, por ejemplo, la Liga Ibérica, la Liga Española, la Liga Angelopolitana, hablando de fútbol, que son tres de las ligas más populares en Puebla del deporte amateur. Bueno, pues aquí vamos a estar brindándole a ustedes esta información que como bien Lalo les ha platicado, vamos a tener semana a semana en un contenido muy amplio, muy versátil para que usted esté a gusto. Gracias. Y sobre todo, que algo importante que comenta Lalo en este momento con ese I, bueno, pues hemos invitado a dos personajes, pues que lo personal son íconos, los reconozco como íconos de la comunicación en Puebla, sobre todo en radio y en el área de deportes. Son ampliamente conocidos, son personajes del deporte local, nacional, y que en algún momento con su servidor, tengo que mencionarlo públicamente, ellos me dieron la oportunidad de dar ese salto. Y Ravalero, ustedes lo conocen, que trabaja para 92.5 Ultra, él trabaja ahí al lado de Fernando Canales, y que pues en un momento cuando existió el Canal 30 de Ultravisión, pues me invitó a participar con él, ahí estuvimos con él participando en Noticias de Deportes, ahí fue como que ese saltito o saltote que pude dar, y posteriormente en radio, pues lo conocen ustedes, Rafa Tellez, Rafa Tellez que mucho tiempo comandó Noticiero de Deportes Marcador 1090, que él sigue en la organización de 5 Radio, pero que hoy transmite noticias en general, pero por la mañana da noticias de deportes, lo que les apasiona a ambos. Israel Valero y Rafa Tellez son los padrinos de este primer programa, y la verdad se los queremos agradecer, porque creemos que son dos personas muy importantes en la comunicación, que son muy conocidos, y que seguramente pues esperemos no decepcionarles este malo. Es gente a la que se le puede aprender siempre, que es gente que tiene un bagaje muy interesante, y ya hoy platicábamos, ahorita es gente antes del inicio del programa, los años que tenemos de conocer a alguno de ellos, y el tiempo no pasa en Valdi, y creo que esos años te van a dar el bagaje, la experiencia, los conocimientos, los conocimientos, las relaciones en el ámbito que se desenvuelven, y creo que platicar con ellos es lo que está más que oportuno. Y en este despegue, pues imagínense amigos, creo que tenemos una buena oportunidad de platicar con gente que ha tenido la fortuna de entrevistar, a gente de atropellimiento, a gente amateur también, y que por medio de la comunicación vía radio, pues tener esa experiencia y esas vivencias, que bien, pues bueno, no cualquiera de las tienen. Claro, y sobre todo que tuvieron, pudieron abrir un espacio en su agenda, hay que mencionarlo también, porque el día de hoy también se presenta Pericos de Puebla, el día de hoy presentan al equipo, a las 7 de la noche aquí en el Estadio Hermano Cerdán, entonces, pues obviamente van a abrir un espacio para estar con nosotros, platicar, convivir con nosotros sobre este contenido que usted semana a semana va a ser testigo, y que pues obviamente nos darán los mejores consejos para que esto salga mejor, Lalo. Así, y usted de padrinos así, pues bueno, uno los quisiera siempre. caray, así es. Usted lo escucha todos los días, a Irre 92.5, a las 7 de la mañana, que le toca una sección de deportes, y luego a las 10, y a Rafa Tellez lo escucha usted, antes de las 10 de la mañana, en las noticias de Buenos Días con López Díaz, y en Marcador 1090 también tiene intervenciones. Rafa Tellez hizo poco más de 20 años con este programa, Lalo, de Marcador 1090, ahora con los cambios que sufrió Cinco Radio. Y creo que 20 años. Y Isra Valero debe andar por ahí también, entonces, pues ya son dos viejos, dicho con todo el respeto, son dos viejos dogos de mar, dos personajes muy importantes de la comunicación, y sobre todo del deporte aquí en Puebla, y que pues al haber aceptado estar con nosotros un rato, pues la verdad se los agradecemos mucho, y bueno, pues en un ratito vamos a poder platicar al respecto de todo este contenido. De todos sus eventos. Pues bien, vamos a ir a nuestra primera pausa, y regresamos. Estamos de regreso en este segundo bloque Lalo, vamos a tratar de ser muy rápidos, porque los señores tienen chamba, se van con los pericos del Puebla. Bienvenidos, bienvenido, bienvenido Rafa, Karen, gracias por ser nuestros padrinos, en este, en nuestra, en esta situación tan bonita, que es la comunicación, en esta aventura, que creo, y estamos en luz, que vamos a llevar, a buen término, es el beneficio de los repotistas poblanos, de la gente que de alguna manera, le gusta esta actividad. Bienvenido Rafa, primero, este, no tenía el gusto de conocerte, y pues bien, la experiencia que, y el bagaje que tienes, en los comentarios del maestro Fren, pues a la misma persona, bienvenido echada para adelante, que adora a lo que, a lo que se dedica, y pues bien, bienvenido. Muchas gracias, profe Lalo, muchas gracias, profe Fren, un gusto estar aquí con ustedes, deseándoles todos los éxitos del mundo, y pues les vaya, agradecido yo, porque ustedes también me hicieron el favor, de compartir siempre, el profe Fren Olasto, ahí con la educación física, y el profe Lalo Barragán, siempre con estos apuntes, en el atletismo, pues hoy, y en los entrenamientos, hoy ahora, platicarles, que ellos van a comentar, con ustedes los deportes, y que sin lugar a dudas, lo van a hacer de excelente manera. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Y Rafa, ya tiene que nos conocemos, ahorita estamos haciendo antes, de entrar al aire, por la remembranza, creo que más de unos 25 años, por lo menos 25 años, 25 años, pues si, las canas no son de grapa, y bueno, siempre le iba, llegaba la comunicación, una entusiasma del deporte, que organizabas una, una carrera, algo así, me llegó a la memoria eso, y pues bueno, todos los resultados, de tu trabajo, en los medios, y la relación que tienes, con los deportistas, con las organizaciones, etcétera, etcétera, bienvenido. Gracias Lalo, gracias, gracias Efraín, bueno pues, agradecerles también este espacio, desearles éxito, en este proyecto, y también un honor, aquí compartir micrófono, con Rafa Tellez, aquí, pues prácticamente, digamos que nos une, una historia, porque cuando, yo dejo un proyecto, porque ahora es 5 Radio, pues en automático, Rafa entra, digamos que es el relevo, y entonces, él escribe su propia historia, por decirlo así, en radio, y yo me voy a otros medios, entonces, me voy al periódico, pero sí, una trayectoria de casi, casi 30 años, entonces, y a la par, a la par prácticamente, la de Rafa Tellez. Un poquito de historia, profe, este, cómo llegaste, lo traías en la sangre, lo traían, yo quiero ser esto, yo quiero estar en los medios. Y lo acaba, y lo acaba de comentar, este, Irra, este, y lo acabó de comentar, hace un momento, ¿cuántos años cumplió Marcador 1090? 20 años. 20 años, pero tú ya estabas en la empresa, entonces, pues más o menos, se platica de 25 años, estamos hablando de que, ambos tienen más de 20 años, en este, medio, que, pues la verdad, seguro, disfrutan mucho, les gusta mucho, vaya, es su pasión, sí, o no. Yo tengo casi 30 años, y Israel ya estaba, y pues ha sido con mucho gusto, con mucha pasión, que es lo que nos piden los deportes, nos piden el público, nos piden la gente, así es, está claro, después de tantos años, Isra, que lo que a ellos no les interesa tanto, es ya el resultado, cómo estuvo el juego, quieren oírte a ti, a ver ahora qué vas a decir, qué opinas, por qué perdió, por qué ganó, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Y es importante. Sí, en efecto, y a lo mejor los tiempos han cambiado, pero al final de cuentas, la gente lo que necesita es una opinión, una guía también, ¿no? del deporte, sobre todo el deporte amateo, ¿no? Porque, por historia hemos visto que, a veces el deporte amateo es relegado, ¿no? Aquí hay, el deporte amateo y profesional, marcado por un equipo, o un equipo que marca agenda, que es el fútbol, que es el Puebla, seguido del otro deporte, que es el béisbol, con historias de ida y vuelta, con los pericos de Puebla, y después, pues, toda una gama de deportes, que desafortunadamente, no han terminado por consolidar sus proyectos, ¿no? Hablamos de básquetbol, de otros, otros tipos, como es el de los BOSWAP, pero al final de cuentas, el deporte amateo también ahí está, y es lo que está, también tenemos que comentarle, hay que darle a voz, es el cívico, Sí, imagínate, y ahorita vamos a hablar a veces de deportes de conjunto, ahora imagínate, el deporte individual, a donde a veces cuesta mucho trabajo, que un garbanzo de alida, que a lo mejor tiene la calidad, y solo hay que pulirlo, pues a veces no tiene esa oportunidad de salir, pues porque no tuvo un medio, no tuvo las oportunidades, o el apoyo necesario para llegar a... Sí, en efecto, y bueno, estará de acuerdo, Rafa, por ejemplo, creo que el marcador del 90, pues marcó ese espacio, ¿no? Para que muchos deportistas locales amateados, pues marcaran, estudiaran su tribuna, ¿no, Rafa? Así es, ¿se acuerdan? Pues era el único programa donde escuchaban, además de la información, Exactamente. del fútbol americano, que todos nos interesaba, por ejemplo, lo que sucedía en la NFL y los aztecas, escuchábamos de otros equipos, con Memo Vega, que no sabíamos, ni de verdad, ni de verdad, ni de verdad, no de verdad, no de verdad, pero, pues Memo tuvo la chance de demostrarnos que todos estos equipos existían, nos hablaba del hockey, va usted a decir, hockey en Puebla, hockey en Puebla, gracias a él, conocía los hongos estos de la Mareya, los chavos que jugaban en Ciudad Universitaria, un deporte que se practica en Puebla desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y se practica muy bien, y además, como bien le decíamos aquí, pues los amateos, los chavos que empezaban, y que ahí tenían una oportunidad, un espacio para practicar de ellos, siempre a lo largo de toda su carrera, de una, que me acuerdo muy clara, porque llegó muy chiquita, y hoy es una señorita preciosa, enorme, y Majo, la piloto, Majo Rodríguez, Majo Rodríguez, llegó y, ya las primeras veces, sí la veía yo, y decía, bueno, ¿cómo se lo que tenía? Luego regresaba, y me platicaba, que no solo piloteaba camionetas, o coches, piloteaba tráiler, o sea, la cabeza del tráiler, unas historias espectaculares, que pasaron a lo largo de estos micrófonos, de mascaras de maíz, y que recuerdo, tú también, se le daba a ti, y entonces, cuando escribías en el esto, al deporte de acá, de Puebla, Sí, 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 creo que una parte importante, de los últimos años, de la predicción del deporte local, se debió precisamente, a la apertura, que tuvo, la organización internacional mexicana, con el diario, la presión local, ocho páginas, que reflejaban, el ámbito amateo, que, lógicamente, sin perder, al equipo profesional, de Puebla, que en la situación, nada más era, el fútbol, era el Puebla, por ahí había, una segunda división, con el PAEF, alguna tercera, y los globos, que poco a gente, eso surgía, entonces, creo que cada quien, en su medio, Rafa, en radio, uno aquí en el periódico, meto esa, esa etapa, en la que, surge el esto, y entonces, se convierte, como el referente, del deporte local, oye, ahorita que lo mencionaba, este, entre la prensa hablar, y la prensa escrita, hay mucha, hay muchas, hay muchas diferencias, no sé si decirlo así, pero, debe de haber, ciertos parámetros, para la prensa escrita, tocar ciertos, escritas de alguna manera, etcétera, y en la manera de decir, las cosas en el radio, claro, el radio es prontitud, y creo que, y en el caso, por ejemplo, y hablo de, ahora sí que nos vamos a echar la bolita, y este, mutuamente, por ejemplo, en el caso de Rafa, pues, tú te enterabas, de los chistados inmediatos, y ya si querías una crónica, pues ya la leías al día siguiente, en el periódico, ¿no? pero la crónica te da tiempo de redactar, de alguna manera de acudar, ponerle un estilo, y también, y también seguir los parámetros del periodismo, ¿no? este, lógicamente, una estructura, que va desde un, un primer párrafo, donde vas resumiendo la nota, y después va a ser desarrollo, una buena, no sé, un proceso de escritura, sí, y también tener una conclusión, para que la gente, y hacer una crónica rica, para que la gente se interese, ¿no? porque, bueno, actualmente, en las redes sociales, y incluso el Twitter, en 140 caracteres, puedes hacer, resumir, como los telegramas de antes, ¿no? prácticamente, es prácticamente, ¿no? ok, y en una crónica, el diario, cuando se prestaba, lógicamente, porque tenías a veces que llenar hasta una página, pues eran de una a dos cuartillas, y media, entonces, ahí tenías que desarrollar todo el partido, y aderezarlas con las fotografías, aderezarlas con, con estadísticas, con datos, que fueran atractivos a la gente, ok, oye, oye, Rafa, y algo que, la experiencia que me hizo pasar el maestro Fren, escribir, o hablar en cinco minutos, de un tema determinado, pues no es tan fácil, como sentarte aquí, expresando opinión, pedirle, este, preguntarle, pero tener tres minutos para hablar de un tema determinado, sin equivocarte, y me encanta imaginarme, tú en el radio, todos los días, este, no sé, todos tenemos algún tipo de presión, de nuestros jefes, etc., pues no ha sido fácil para ti, no, para nada, tener que lidiar con todo eso, igual, profe, que todos en la casa dejamos, tenemos problemas, tenemos problemas de otra índole, pero a la hora de estar con el público, pues tenemos que enfocarnos a lo que estamos publicando, y ahorita que mencionaba a Isra, pues él prácticamente deja el radio y se va a escribir, y yo venía de escribir, precisamente, yo estaba en un periódico y vengo al radio, entonces, no son historias ahí paralelas, las que hemos vivido, y que bueno, me da gusto coincidir con personas aquí. Y mira, algo que yo comentaba hace un momento con Lalo, precisamente al aire, era que, de alguna manera, con nosotros, el vínculo que me lleva a este medio, o a los medios, es la tercera división, me acerco a ustedes, si lo recuerdan, para pedir entrevistas, porque yo, no era un cargo oficial, pero en la dirección de educación física, había un equipo de tercera división, el equipo de la SEP, y alguien, por ahí le dijo al maestro Jaime, figuró, Efren lo puede ayudar, Efren le sabe, Efren, entonces, empiezo a ser como su vocero, y empiezo a buscar entrevistas, entonces, pues me tengo que acercar a los amigos, para que me pudieran entrevistar a uno, en el canal 30 de Ultravisión, en Marcador 1090, y obviamente, lo acaba también de decir, muy bien Lalo, les aprendimos muchas cosas, ahí es donde aprendimos muchas cosas, que nos da tal vez la oportunidad de estar de este lado, y la tercera división es un foro, o es un lugar, es un espacio, que pues pareciera a Mateo, y de repente, no lo considera mucha gente, sin embargo, ustedes me ayudaron, para que yo le diera seguimiento, a la tercera división, hablando semanalmente, de los resultados, sobre todo, de los equipos poblanos, que hoy ya nada más quedaron, después de este campeonato, quedaron seis, pero cuando recuerdo, que habíamos iniciado, eran once equipos, la pandemia se ha llevado a varios, un ciclo, sí, desafortunadamente, no es fácil, tener una franquicia, de tercera división, ni los clubes más importantes, o fuertes de Puebla, pueden sostenerse, en este momento, tan difícil, de económico, y de salud, entonces, muchas franquicias, desaparecieron, se trasladaban a otro lugar, pero eso, también le cerró un poco, la oportunidad a los chavos, a los nuevos talentos, que algunos desafortunadamente, se perdieron, después de dos años, de inactividad, o el tiempo que, no se jugó, fútbol de tercera división, que es un escalón más, en el deporte profesional, porque viene la cuarta división, tienen las cosas básicas, la tercera, luego la segunda, luego viene la primera, o la liga de expansión, y ahora, el fútbol de primera división, el fútbol mexicano, y no son los grupos, ahorita aquí lo mencionas, tantos gimnasios, que no aguantaron, esta situación, que vivimos, gimnasios, tanto de pesas, un gimnasio de taekwondo, un gimnasio, no sé, de algún arte marcial, determinado, que a lo mejor, pues por situaciones, un poco ajenas a ellos, que fue la pandemia, pues tuvieron que cerrar sus puertas, sus puertas, perdón, y no pudieron poder, no pudieron desarrollar, su actividad, que cerraron, pero no son directamente afectados, si, dijeron que los perros, los perros encerrados, y los últimos en abril, si, no, desafortunadamente, también esa parte, que ahora, escuchaba yo al, perdón, al secretario de salud, desafortunadamente la pandemia, nos dejó, un estrés emocional, muy fuerte, porque, también incluso estrés social, porque, estar encerrados, te impidió convivir, con otras personas, y entonces, se tras, las secuelas son, de que, pues ahora incluso, tienes hasta miedo de, no miedo, sino que, guardas tu distancia, tomas ciertas precauciones, emociones con la gente, guardantes ni pensábamos, exactamente, incluso no sabes, ya ni siquiera, cómo saludar, entonces, creo que el deporte, en esta pandemia, también lo sufrimos, los que, digamos, son los amacés, pero de calle, claro, de Rafa, que corre, cerca de su casa, o que jugamos fútbol, en fin de semana, todo ese tipo, de efectos, que también, se trastornó la pandemia, oye, y fíjate que, lo que yo vi, en el ámbito deportivo, que el deporte, es una de las mejores, situaciones, de los mejores, apoyos, que podamos tener, para salir de la pandemia, nosotros, en una relación, hay con alguna organización, de escuelas de natación, y era lo que ellos dependían, por medio del alberto, en su ámbito de ellos, ellos, cuando están promocionando salud, cuando están promocionando, la actividad física, son el mejor medio, para que, y a veces, no lo veíamos, hasta que, hasta que estuvieron presionando, presionando, de alguna manera, para que pudieran, medio abrir, con cierta, y sobre todo, sabes que, la parte, medular, de la comunicación, que es, en la cabina, ellos la padecieron, ellos no regresaron, a la cabina, mucho tiempo, estuvieron por teléfono, estuvieron por mí, entonces, bueno, fue algo, que también, como que pierde, esencia, la cabina, los compañeros, sino que había, que hacerlo desde casa, no Rafa, ¿te costó trabajo? Sí, todos nos fuimos adaptando, profe, bueno, en mi caso, yo no he faltado, para nada, todos, en mi caso, seguí, acudiendo a la cabina, pero solo, ¿te acuerdas? pues ya no estaban, los demás compañeros, no podían ir, y nos fuimos adaptando, fíjense, también, ya sabemos los tiempos, ya no nos estimamos, a la hora de hablar, a la hora de establecer, una comunicación, creo que todo, nos dejó una enseñanza, que ojalá, la podamos hacer, esperando. Y los medios, ¿no? Vaya, alguna vez pensado, no, oye, hoy vamos a transmitir, en línea, ay, ¿cómo le hacemos? ¿no? Claro. No somos muy, rápido para computador, pero, al final, todos pudimos, ¿no? y sí. Y yo, se dio ese vínculo, y que se pueden hacer cosas. Bueno, incluso, digo, Rafa, la dinámica, de las entrevistas, cambiaron bastante, ¿no? Ahora, es posible, es posible hacer una conferencia, en línea, con el entrenador, de Puebla, este, donde pueden ingresar, a muchas personas, en una conferencia virtual, en un, en un Zoom, y, este, y al final, tener ese material, en cuestión de minutos, cuando antes, era necesario, estar dentro, de la conferencia de prensa, con tu mismo equipo, tú grababas, ahora, el equipo, te distribuye material, se pierden otras cosas, ¿no? Pero, la inmediatez, la tiene, tiene una buena fuente, incluso, de información, y nada más, lamentablemente, ya no se tiene ese contacto, con la persona, pero, en cuestión de dos años, también, la comunicación, cambió, ¿no? En cuestión de, en todos los ámbitos, las escuelas, tuvieron que desarrollar proyectos, para transmitir en línea, a los niños, ¿cómo que tal, el estudio de los niños, en un salón de clases, que ha de ser, de lo más complicado, que nada, complicadísimo, con los niños, con los niños, luego, 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 imagínate, con los niños, imagínate, si luego, una conferencia de prensa, a ver Rafa, cuánto nos cuesta, escuchar bien, el tema, con alguien, que lleva la conferencia, y, marca los tiempos, ahora imagínense, los profesores, no, 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 pues bien, vamos a seguir, platicando, con nuestros invitados, de este primer programa, vamos a ir a nuestra siguiente pausa, y regresamos, Revista Única, cumple 11 años, destacando, la trayectoria, de mujeres líderes, en diversos ámbitos, siendo la voz femenina, de los medios, en Puebla, con más de 100 portadas, en nuestro formato impreso, así como 87 historias, de vida, de personajes únicos, el sitio, www.revistaúnica.com.mx, supera, los 2 millones, de visitantes, y alberga, más de 26 mil artículos, sobre salud, cultura, turismo, medio ambiente, moda, espectáculos, sexualidad, así como variadas, secciones de interés, además de contar, con una barra de opinión, integrada por columnistas, locales, y nacionales, en nuestras plataformas, digitales, sumamos más de 46 mil, seguidores, buscando estar, en el gusto, de nuestras lectoras, lectores, y formar parte, de las nuevas tendencias, ofrecemos más de 10 mil, horas de grabación, para los programas, en única, canal digital, durante estos 11 años, de experiencia, hemos editado, tres libros, crónicas de Puebla, 50 años, sexo, luego existo, educación sexual, y herbolaria mexicana, una tradición, la familia única, agradece a todas, nuestras lectoras, y lectores, su preferencia, durante estos 11 años, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado, bien, continuamos, en este tercer bloque, de su programa, enlace deportivo, su única conexión, con el deporte, amateur, y seguimos, mira, y, platicando, este, tras bambalinas, antes de, del desarrollo, del proyecto, pues, Rafa, les queremos platicar, como, que secciones, están, este, ocupando el espacio, ¿no? Y, tratamos de, de englobar, a la mayor cantidad, si no de gente, pues, si de organizaciones, de noticias, este, que nos pueden, en el ámbito deportivo, pues, marcar, si no una diferencia, pues, una mayor amplitud, vamos a tener, una sección de noticias, este, que hemos denominado, enlace deportivo al día, donde estaremos comentando, todo lo que está aconteciendo, en 15, 20 minutos, y en lo que está aconteciendo, en el ámbito amateur, en la semana, que estamos, por terminar, ustedes que tienen, esa experiencia, del día a día, pues, bueno, no va a ser fácil, no sé, trato, ponerme su lugar, en buscar las noticias, qué noticias dar, cuáles no, cuáles son relevantes, etcétera, etcétera, no sé, ustedes, cómo han, cómo han permeado, ese tipo de, cómo, cómo de escoger, qué sí, qué no, del interés de la gente, que están nada más, de dos, de dos veis, los escuchos, o sea, lo que me queda claro, es que no se puede pasar todo, algo, y no da tiempo, estás de acuerdo, no cabe, no cabe, así es, el profe, pensar, qué es lo que le interesa, a nuestro público, y qué es lo que le queremos compartir, siempre, como le decía, la noticia, cuando la ven, los resultados, y rapos, ya están ahí, si la gente, lo que quiere escuchar, es saber qué opinan ustedes, ok, y bueno, lógicamente, también, sin perder el esquema, o el enfoque periodístico, de informar, no, por ejemplo, tanto, no creo que, bueno, creo que todos los oficieros, tienen algún resumen, y entonces, hay uno como responsable, del área deportiva, pues tiene uno que jerarquizar la información, la prioridad, siempre va a ser el Puebla, no, la información, que le interese, y estamos hablando, de que si el equipo de fútbol, gana, pierda, o empata, esa va a ser la nota, decíamos que hace rato, marca, marca la agenda, del equipo de fútbol, pero, por encima, incluso del fútbol, este, hay, cuando no juega, hay otras cosas, y siempre, Puebla va a tener la prioridad, me refiero, a que si el día de mañana, se corre el maratón, y no juega el Puebla, pues lo primero va a ser el maratón, ¿no? Claro, esos son, de esos eventos, en los que son, extraordinarios, y que van a ganar la oportunidad. Oye, una pregunta, para los dos, para mí, que es, ¿en qué momento, ustedes, pasan ese, vamos a poner esa barrera, de normal, a hoy? Creo que es importante, ¿no? Vaya, tiene, tiene cierta, ya, claro, por el tiempo que tienen, la experiencia, etcétera, pues tiene ciertos criterios, si, yo te iba a decir, podemos, podemos, si hay cierta, un compromiso, a lo mejor, con la gente que los, que los escuche, y, o hasta la, confianza, de la gente que los busque, que busca tu opinión, como bien, pero hay un cierto momento, que dices, bueno, voy a opinar, o no, voy a la noticia, hijo, lo más, es sencillo, ¿no? No, para nada, y aunque no lo crea, profe, he escuchado, que ya en la ley, va a venir esto, ya va a venir, que por ley, yo, comunicador, y por todo, sin programas en vivo, y que me están escuchando, viviendo, tengo que avisarle al público, cuando estoy informando, y cuando empiezan los comentarios, bendito Dios, todavía no viene esto, pero ya viene en camino, y en qué momento es, pues hace rato hablaba Israel, de la inmediatez, de la información, ¿no? ¿Es que ya es inmediato? Sí. ¿Al tiempo que te platico del resultado, de una vez, vuelto mi primer comentario? Sí, ya, sí, 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 mira, a lo mejor, la parte de informar, prácticamente va al momento, que tú estás recabando toda esa información, y la, la jerarquizas, y se la pasa a un jefe, en un día, todo su interior, que es el que va a informar, de esa parte, los dos estamos en un medio radiofónico, ¿no? En un oficiero, entonces, ya cuando es propiamente la sección, pues la gente ya digiere, ya se informó, ya digirió, ya tiene incluso su opinión, entonces ya además es momento de compartirla, ¿sí? Esa es, creo que es la dinámica ya de los medios, en este caso, radiofónicos, o hablados, en tele, lógicamente, que hay segmentos, como temas editoriales, hay partes en las que, sí, de saber, esto es mi opinión, y ya te presentas en eso. En periódico, es mucho más claro, ¿no? que cuando tú informas, bueno, una cosa informativa, y cuando tú estás haciendo una editorial, ¿a quién es tu nombre? Sí, sí, tú te haces responsable de eso, por medio de una columna, o un editorial, ¿no? que a lo mejor no, ahora ya se ha desaparecido, o se ha dejado de lado, porque, pues, los medios, o las redes sociales, pues, hay 140 caracteres, ahí estás definiendo todo, ¿no? Estás diciendo, ¿qué más jugó el tal equipo, o no me gusta esta actuación? Y ya, estás informando, y al mismo tiempo, ya estás dando tu comentario. Tu comentario. Pues sí, creo que es, vaya, y tener un, tener la seguridad, de que tu comentario, no sé, pueda también, trascender positivamente, obviamente, pues, es lo que buscamos también, ¿no? Sí, sí, sí. A Irra, o a Rafa, porque sé que va a hablar primero de mi actividad, y sé que es una voz, autorizada, ¿no? Autorizada para hacerlo, ¿no? Sí, exactamente, y bueno, y decía Rafa hace rato, que por ejemplo, va a llegar el momento en que nosotros tengamos que advertir, que es un comentario editorial, y cuál es la parte informativa, pero el Twitter ya lo es, o sea, por ejemplo, cuando pones en tu bio, con un comentario, ese título personal, ya es cuando prácticamente estás diciendo, este es un editorial, o esta es mi opinión, además de mi opinión. Es decir, por ejemplo, el utilizar ahora las redes sociales, tu Twitter, tu Face, de alguna manera, se vuelve tu opinión personal, o sea, no, sí, claro, avisas, comentas, a lo mejor una noticia, pero va implícito que tú estás opinando, van tus letras, y tu opinión, sobre todo cuando calificas o descalificas algo, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante, porque recuerdo mucho, mucho Rafa, que tú, cuando estás diciendo algo, siempre les dicen, perdónenme por lo que voy a decir, porque de repente, pues no pueden tomar a mal, sobre todo hoy en día, que los términos feministas, los de diversidad, los de inclusión, pues hoy tenemos que cuidar mucho esa parte, ¿no? Entonces, para que nadie se vaya a sentir ofendido, Rafa. Exactamente, todavía con esos factores, tomándolos en cuenta, también ya los manejamos en información deportiva, claro que sí, y el momento de opinar, también es de defender, porque si no se va a omitir alguna opinión, pues le voy a que porfenderla. también. Las críticas van a venir a alguien que no está de acuerdo, en redes sociales es donde se emiten los mayores juicios, ¿no? Sí, sí, también, cuando dicen, bueno, te apuchí, te apuchí, y es aguantar, y es aguantar, aguantar barato, cuando vienen los comentarios de las redes sociales. ¿Les ha repercutido una opinión en su persona? Es decir, que alguien les haya hablado, los haya amenazado, les haya, haya hablado, bueno, obviamente de uno, nunca hablan bien, porque no es uno monedita de oro, pero en un comentario, en una opinión, ¿ha habido gente que se les ha ido encima? ¿Qué les haya hecho? ¿Jamás ante un problema? En las redes sociales, sí. Claro, bueno, para mí no termina, o sea, ahí termina, no es problema. Claro. No lo veo como un problema, un conflicto, no he peleado con nadie, no, y aparte, creo que también te sirve, te regenera, a lo mejor si me equivoqué, a lo mejor no, porque también se vale, ¿no? Pero tienes razón, como dice ahí, Rafa, es que de repente ya lo dicho, dicho, y ahora aguanta, y ahora aguanta. Y tener los elementos, como bien dice Rafa, para, mira, por eso, por eso, y por eso, uno tampoco se entiende el dueño de la verdad. Claro, claro, claro. Y bueno, sobre todo, porque bueno, como ustedes ya escucharon, el programa es versátil, va a contemplar varias secciones, para hablar del deporte, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de... Ese es el segundo tema, fíjate que, enlace, 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 con la salud. Con la salud. Y creo que vamos a abarcar, este, tópicos, para que la gente, claro, tenga bien, moverse de la mejor manera posible, con doctores, terapeutas, nutriólogos, etcétera, ¿no? Porque no puedo. Sobre todo, para que nos den consejos, para que hablemos de temas específicos, para que nos den referencias, que eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Que la gente esté informada correctamente, sobre incluso, si está entrenando bien, ¿no? Así es, en un tercer bloque, vamos a tener cada semana, un entrevistado, trataremos de traer gente, que esté a la vanguardia, el atleta más destacado, el entrenador, no sé, hasta un equipo, porque lograron cierto, cierto logro, por nuestra localidad, y creo que es importante, y creo que es importante, catarear, como bien dice el trofe, lo que tenemos en casa, para poder proyectarlo, ¿no? Y de alguna u otra manera, al final, también vamos a hablar de las organizaciones, trofe. Las organizaciones deportivas, que ya saben ustedes, son entrevistas cotidianas, el taekwondo, el fútbol, el básquetbol, el fútbol americano, lo que esté de temporada, ¿no? Entonces, creo que va a ser un tema bastante interesante, lograr llegar a esos directivos, que de repente son cuestionados, ¿están de acuerdo? Que son muy cuestionados, por su apoyo, por no apoyos, por las competencias, entonces, vamos a tratar de tocar ese tema, también, claro, de la mejor manera, ¿no? Como ustedes lo dicen, tratando de no ser, tan descalificativos, ¿no? Siempre construyendo, siempre en pro de, bueno, de una buena comunicación, de la salud, no sé, pues muchas felicidades por ello, fue una muy llena iniciativa, y aquí estaremos pendientes, y no, esperemos que, esa es la primera, y que no sea la última, ustedes tienen la puerta abierta, para que estén con nosotros, cuantas veces quieran, le agradezco a nosotros, que al maestro Fren, que tiene a bien, pensar en gente, con la capacidad que tiene, y la experiencia, que se han tenido, por muchos años, en el medio, les agradecemos mucho, Rafael, Rafael, que hayan aceptado, estar con nosotros, apadrinando, prácticamente, este programa, que esperamos, semana a semana, tenga éxito, con, pues con el público local, y que ojalá, trascienda todavía, más allá, muchas gracias, Rafael, muchas gracias, vamos a hacer más, pausa, y regresamos, y regresamos, OCTAV, pud kamo un abrazo, buscoren, si regresamos, y regresamos, tenemos, ven, nos vemos, Gracias por ver el video 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 Sí, algo que Bueno, obviamente trataremos Aquí en este programa Precisamente será de informar Claro, también podremos dar nuestra opinión Pero yo creo que una opinión siempre será constructiva Trataremos de no descalificar La acción de nadie Trataremos de ver siempre la parte positiva Porque yo creo que eso es lo más importante En el ámbito del deporte Bien dicho La parte positiva Creo que lo dijiste bien hace un momento en un comentario Creo que cuando un deportista nace Y se va haciendo en el camino Pues se va haciendo a base de disciplina De esfuerzos, sacrificios Y vaya, y de repente descalificar Un sacrificio de ese tipo Un esfuerzo Pues yo creo que no está bien visto Bien dicho Habrá quien tenga sus opiniones distintas Sobre todo en el deporte profesional Que es donde vemos que hay Hasta en los medios A nivel nacional e internacional Que a veces No sé si descalifiquen Porque perdieron Pero nosotros vamos a tratar De ver la parte de atrás ¿Cómo le hizo para llegar a ese partido? A esa final A lo mejor no se pudo Porque no pueden todos ser campeones Pero tuvo que pasar algo De su disciplina La interesa que tuvo Meterse a los entrenamientos Te voy a platicar algo rápidamente Lalo Precisamente la tercera división En últimos años Ha debutado a más de 100 jugadores En el máximo circuito Es decir Algunos han pasado a la liga de expansión Otros han subido a la liga premier Que es la segunda división Y otros han subido a la categoría máxima Pero No saben lo que hay atrás De ese muchachito Que empezó a los 14 años Y cuando debutas En la máxima categoría Todo ese trayecto Pues yo creo que debe de ser De terrible esfuerzo Sobre todo De los papás Los padres también Así de los padres Son parte medular Miren Vamos a tener Algunos padres Cuando tengamos Alguno en realizado A lo mejor Están aquí sus padres Porque depende mucho de ellos Bien lo dijiste El logro que ha tenido Así es Así es Lalo Pues bueno Ya escucharon ustedes A nuestros padrinos Ya escucharon también Los comentarios De Lalo Al respecto Él trae una experiencia También tremenda En el master En el runner master En últimos tiempos En alguna época Fue nadador Así nos conocimos Ahí es el ámbito Donde nos conocimos Dalo y yo Hace algunos ayeres Que es precisamente En el ámbito deportivo ¿No? Y que bueno En mi caso Mi vida O mi trayectoria Fue marcada Por la educación física Desde joven Y algún día Escuché que Lalo dijo Jamás me imaginé Dedicarme al deporte Porque Él es licenciado En administración de empresas Hace de decirles Él es licenciado En administración de empresas Bueno no Jamás me presenté No estudié Para otra cosa Bueno Pero el destino Es así Lalo Te vas llevando Por donde te gusta Se fue dando Se fue dando Y de Este como se llama De mi oficio Así es De mi oficio Que perfectamente Lo aplicas Como gerente De proyectos deportivos Donde estás Perfectamente Se fueron dando Situaciones Que de mi oficio Que era En un principio Dar clases Se fueron atando Más cosas Más cosas Más cosas Y cuando menos Ya estaba muy Ya estaba más que Enzartado Y la verdad Si volverían a hacer Creo que me dedicaría Lo más Bueno pues Vean también La parte En la parte De producción En la parte De este tema De trabajo De enlace deportivo Pues hay experiencia También tenemos experiencia En esta parte De poder transmitirles Poder compartirles Poder informarles Porque de repente Porque de repente Creemos que Y lo seguimos comentando El deporte amateur No tiene Nada de difusión No tiene comentarios No aparecen Más que pequeñas notas A veces en los periódicos Hoy Son los propios deportistas A través de sus redes sociales Donde se hacen propaganda Ellos Estarás de acuerdo Sí, claro Entonces Pues vamos a tratar De difundir Un poquito más Al respecto De este deporte Amateur Pero en todos los ámbitos Y algo que Compartimos Con nuestros invitados La pasión Así es Creo que Lo que yo capté De sus vivencias Que lo viven Que están al día Y que lo sienten Y creo que en ese aspecto Creo que Lo compartimos también No, claro Claro De esta actividad De promoverla De difundirla Etcétera Y creo que Compartimos esa pasión Por el deporte Y en este caso El deporte amateur Sí, claro Indiscutiblemente Creo que El deporte amateur Es la parte fundamental Y el semillero Desde donde brotan Pues las grandes estrellas Hace un momento Lo comentábamos La tercera división Profesional de fútbol Pues prácticamente A pesar de que es profesional Pues de repente El tratamiento Pareciera amateur Pero de primera categoría Es decir No hay todavía Un foro así Tan intenso Como a través De marcas patrocinadoras Derechos de televisión No, 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 no Son pocos los apoyos Y a veces son los dueños De los equipos Los que solventan Los gastos E incluso a veces También los jugadores Bueno, pues vamos a tratar De darles ese mérito A ellos A los jugadores Y a los papás Que son los que de repente Solventan el trabajo Y el esfuerzo Del deporte amateur Pero sobre todo Cuando da resultados Porque de repente Hay una ganadora por ahí Hay una medallista Hay un campeón Y nadie se enteró Exactamente O no sabemos cómo O lo que hemos comentado A lo largo del programa No sabemos cómo le hizo Para ayudar a esas instancias Y eso es fundamental Y nosotros vamos a rascar en eso Como Qué tuvo que hacer Qué tuvo que sacrificar Este Lo vemos ahí Se sube al podio No sabemos si se destató A las cuatro de la mañana Tuvo a lo mejor hasta que trabajar Etcétera, etcétera Estudiar En su caso Son gente en estado En edad escolar Etcétera Y bueno Las cargas a todo eso Es porque es interesante Para el público Que tan amable Meternos Y pues hay que invitar Lalo A todos nuestros radioescuchas A todos nuestros Videoescuchas También a través de redes sociales Sobre todo por esta revista única Donde semanalmente Estaremos Nolasco y Barragán Comentando con ustedes Lo que acontece En el deporte amateur Pues esperemos que sea de su agrado Esperemos que nuestros amigos Nos sigan Escuchen También ahí Verán ustedes Cuáles son nuestras redes sociales Para que podamos Recibir comentarios Recibir críticas Sugerencias Si por ahí Existe un campeón Sin corona Porque los hay Lalo Que de repente Son campeones Pero nadie Los difunden Vamos a hacer el medio Para ello Vamos a tratar de ayudarlos Para que la gente Los conozca Para que pueda recibir El reconocimiento Que de repente Pues algún otro medio No hace la locura Así No vaya Y que Téngannos la confianza De que Trataremos a abarcar A veces como bien lo comentaban Nuestros invitados No todo se puede Es un ámbito Muy grande Pero bueno Trataremos de irse Poco a poco Sendiendo el espacio A cada una De las entidades Organizaciones Empresas Y sobre todo A usted Si usted Quiere también Anunciarse con nosotros Si usted quiere Publicitarse con nosotros Pues también Estamos abiertas A esa gran posibilidad Para que podamos Seguir con ustedes Semana a semana Revista única Nos abre las puertas Y bueno Pues vamos a tratar De ser corresponsales Con ellos Y si usted gusta Tiene deseos De anunciarse Con nosotros Lo podemos hacer Claro que sí Para que pueda Este programa Seguir adelante E irle informando Cada semana Lo que acontece En el deporte materno Y queremos romper Ese paradigma Que no solo Los deportes profesionales Tienen a bien Este Captar el mayor Número de 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 patrocinadores De patrocinadores Sino también El deporte amateur Pues tiene esa pequeña Este situación De captar a la mayor Cantidad de gente ¿Por qué? Porque es visto Es visto Claro, claro En el ámbito Que ustedes quieran Entonces pues Lo invitamos a usted Señor empresario Este Macro empresario Micro empresario O deportistas individuales Que quieran Obviamente Hacerse promoción Hacerse difusión Estamos abiertos A esta gran sugerencia Que mucho nos ayudaría Para que Este programa Este semanalmente Con ustedes Lolasco y Barragán Tu enlace deportivo Tu enlace deportivo Tu única conexión Con el deporte Araternalo Y pues bien Hemos llegado Al término De este primer programa Creo que Ha sido muy ametecedor Para nosotros Para ti Para mí En lo personal Creo que Pues va a aparcar Un parámetro Para que De aquí en adelante Vayamos Subiendo Ascendiendo En este Interesante Este mundo Muchas gracias Muchas gracias A nuestros padrinos El día de hoy A Israel Valero Flores Y a Rafael Tellez Morales Ambos comunicadores De deportes Del ámbito local Aquí en nuestra ciudad De Puebla Y que bueno Pues les agradecemos Mucho que hayan abierto Su agenda Para poder estar con nosotros Y la verdad Las gracias A la empresa Y claro Obviamente Darles las gracias A Revista Única Hace un momento Lalo le mostraba Un ejemplar De esta revista Que está a su disposición O que usted puede consultar También en esta plataforma De Facebook Revista Única Pues Lalo Muchas gracias Vámonos Esperemos que Se fue el tiempo Se fue el tiempo Rapidísimo Así es Los esperamos la próxima semana Sus amigos Nolasco y Barragán Los esperan En la próxima emisión De Enlace Deportivo Lalo Nos vemos Hasta la próxima Lalo Lalo ¡Gracias!